Como la luz, con tanto amor, me diste tú, ser marichito. Por mar, tú, oír, yo sé perder, pero... Ay, como me duele. Ay, como me duele. No encontraste feliz, tal vez alguien más te la ganará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, ser marichito. Me marcho, escucho, yo sé perder, pero... Ay, como me duele. Ay, como me duele. Ay, como me duele. Ay, como me duele. Llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Y todo el amor que me da Y como la flor, con amor, con tanto amor Con tanto amor, feliz de Cuba En maldito, en maldito, en maldito Y mucha gracia, yo sé a tu ser Gracias Que suiga Manos arriba, todo el mundo Y así me gusta, échame Y ustedes allá arriba, vámonos, manos arriba Eso Como la flor, con tanto amor, con tanto amor Me diste Cuba En maldito, en maldito, en maldito Yo sé pedirle, muchas gracias Ay, como me duele, perfecto Que suiga Acapulco Que suiga Acapulco Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Y ese lado, manos arriba Ayúdeme Me están gozando Ay, como me duele, perfecto All right All right Vámonos Una vez más Como la flor Con tanto amor, con tanto amor Con tanto amor Con tanto amor Me diste Cuba Se para el chico Me amará Me amará Me amará Yo sé pedirle Ayúdeme Ay, como me duele 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 Gracias por ver el video